ok pues vamos a seguir pintando nuestros datos aquí en este caso pues ahora vamos a concentrarnos en el autor vamos a hacer que se pinte el nombre de la persona que escribió el post aquí justamente debajo del título para eso podemos irnos aquí a nuestro home y hacer aquí dentro de john smith vamos a poner v en este caso auto ahora si guardamos y vamos de este lado vamos a ver que nos sale un 1 porque nos sale un 1 simplemente porque en la tabla de post pues así está identificado el autor con un índice este índice está relacionado a la tabla de users o users info puede ser alguna de las dos porque están también tienen plena relación entonces entendemos que los ides siempre deberían de ser iguales por eso es que podemos digamos consultar a las dos tablas aquí lo que está pasando es de que necesitamos hacer un join digamos esta tabla y tener que extraer el apellido y el nombre para poder generar un el nombre del autor como tal entonces cómo hacemos eso aquí es entonces ya vamos a utilizar nuestras entidades oa sacarles el jugo lo que podemos hacer es abrir nuestra entidad de post y aquí adentro vamos a trabajar con esto vamos a crear una nueva función protected function get autor que se ejecute cuando se trate de obtener un el dato del autor entonces podemos aquí hacer un if y decirle que si no es vacío disatributes disatributes autor que recordemos que de esta forma obtenemos a nuestro nuestro valor en este caso de la entidad de hecho sea cuando hace la consulta te está regresando tres entidades o dos entidades depende lo que tengas en base de datos de esta clase entonces esta clase pues la podemos dotar de funciones o demás cuestiones para que digamos podamos tener más extensibilidad con nuestra aplicación poder tal vez ocupar algunas cosas y otras no cuando nosotros lo necesitemos no y de esta forma todo esté consolidado en un solo lugar entonces aquí lo que como no nos sirve digamos el id pues podemos hacer que nos traiga la entidad de nuestro o sea del users info para que ya sepamos cómo es que se llama ese autor y no simplemente poner el 1 entonces vamos a poner un modelo y vamos a poner aquí post bueno vamos a traer users info model que es así como se llama y vamos a guardar esto en una variable vamos a ponerle y model entonces esta misma variable nos va a servir para hacer una búsqueda entonces vamos a buscar aquí en este caso el id user aquí ya digamos estamos trabajando en la tabla de users info entonces aquí deberíamos de hacer la relación que aquí digamos el campo se llama id user entonces tendríamos que hacer esta relación de id user con disatributes autor que no regresa ese id entonces le decimos aquí simplemente que no regrese el primer registro que encuentre esto lo que va a hacer si nosotros visitamos el modelo bueno aquí vamos a poner un retorno aquí quedaría así quedaría nuestra función de hecho aquí también si es que no se encuentra ese dato pues simplemente que haga un retorno dis y se acabó entonces si visitamos el modelo de users info aquí es nos va a regresar todos los datos en modo objeto lo que podemos hacer aquí pues es quitar este comportamiento y decirle que nos regrese un user info class que es esto pues es la entidad de user info ahora cuándo debes de usar un objeto y cuándo debes de usar una entidad o un array cuando cuando digamos tengas cosas como el post que puedan tener muchas funciones que ahorita no son las únicas vamos a agregar más pues ahí sí sería necesario que tengas una clase de entidad que pueda ayudarte a eso si tú digamos tienes una tabla que no necesitas de tanto que simplemente así los datos que lleguen de la base no los vas a mutar ni les vas a cambiar el formato ni nada pues tendrías que utilizar un array un objeto depende de lo que tú quieras hacer pero bueno aquí como podemos digamos meter una función que se llame se llame get full name para poder obtener el nombre completo pues podemos utilizar la entidad entonces vamos aquí a traerla simplemente con snap entities user info ok user info de esta manera vamos ahora a trabajar en user info que es lo que necesitamos de user info pues una función pública public function get full name esto no se va a ejecutar porque también digamos los datos no no tenemos un dato en la tabla que se llame get full name digamos esto es como un campo computado y aquí nada más deberíamos de retornar o el 10 name concatenado punto espacios punto disurname de esta manera pues obtenemos el get full name entonces ya que tengamos todo esto vamos a hacer una recapitulación para ver qué estamos haciendo aquí si recargamos nos va a dar ya un error porque dice que no puede convertir la entidad de user info en un string porque pasa esto pues porque si nosotros vemos nuestro html estamos apuntando autor que este autor va a ejecutar en post la función de get autor automáticamente obviamente como o sea digamos ya no estamos imprimiendo el 1 que podría ser un string sino que estamos imprimiendo ahora a tratar de imprimir un objeto obviamente la sintaxis que tenemos en el html pues no es correcta para eso entonces aquí entendí entendido eso en el html lo que ya estamos aquí recibiendo una entidad de user info entonces aquí lo que deberíamos de hacer es o sea ya podamos utilizar esas funciones de la entidad de user info con get full name que es la que acabamos de hacer si hacemos esto y recargamos vemos que ya nos trae nuestro nombre de usuario asignado y de hecho si se llama louis admin si nosotros vamos acá y revisamos tenemos solamente un usuario que se llama louis admin entonces ya con eso ya podemos hacer lo que queramos inclusive podemos traer por ejemplo el ire y nos va nos tendría que traer aquí el ire de ese autor que debería de ser hay de user no entonces aquí nos trae el 1 podemos traer cualquier dato de la tabla que esté aquí como el país etcétera entonces de esta manera podemos encadenar ya nuestras relaciones entonces vamos a dejarlo como estaba y prácticamente de esta forma ya que del autor ahora vamos a printear lo que es el cuerpo del mensaje aquí tal vez tengamos un pequeño problema puesto que recuerden el contenido de los artículos está guardado ya con html en la base de datos de hecho aquí podemos hacer una observación nosotros pues obviamente no necesitamos escapar el formato para que aquí en la tarjeta se vean las negritas o si pones una tabla también se vea lo que debemos hacer aquí en este caso pues es extraer un pequeño fragmento de ese enunciado pero eliminar esas etiquetas html para eso podemos utilizar esta función se llama strip tags que ya es nativa de php simplemente aquí como su título lo dice retira las etiquetas html de php dado un string entonces dicho de otra forma aquí vamos a poner un pcr vamos a eliminar todo esto y vamos a imprimir ese cuerpo de nuestro mensaje para eso vamos a poner aquí v body si hacemos esto y recargamos vemos que aquí no está escapando esto no inclusive aquí te ya te lo está poniendo en negritas si nosotros hacemos es para escapar digamos este este string que esto se usa muy muy a menudo para que no no digamos no se interprete el html simplemente todo quede en texto plano pues aquí obtendríamos como ya te lo decía todo esto entonces pues aquí tendríamos muchas opciones una también es dar un nuevo un nuevo campo de alta en la base de datos que sea específicamente para estos títulos reducidos entonces aquí como no lo tenemos pues vamos a hacer esto vamos a aplicar aplicar el strip tags strip tags y un bajo tags y vean el resultado si recargamos simplemente nos trae el texto ignora todas las etiquetas html entonces esto nos puede ser de gran utilidad en esta práctica lo que vamos a hacer ahora pues es reducir el número de letras porque tampoco vamos a poner todo el post dentro de esta reducción para eso podemos utilizar aquí en codigniter hay uno que se llama text helper el cual hay una función se llama character limiter el cual nos va a pues a limitar digamos por caracteres los que necesitemos las pueden ser los enunciados o también existe otro para si lo quieres limitar por palabras no por letras ahora vamos a utilizar este para eso pues nada más tendríamos que llamarlo aquí y tendríamos que pasarle como segundo parámetro la cantidad de letras por ejemplo podemos decirle que nada más sean 10 no 10 letras permitidas si recargamos va a decir que no lo encuentra porque esto es un helper entonces hay que cargar ese gel pero de hecho aquí te lo dice al inicio lo que podemos hacer es irnos a nuestro controlador de home aquí está y vamos a hacer un public función podríamos hacerlo en la misma función pero bueno si lo llegamos a ocupar en otros lados aquí o de hecho no necesitaríamos hacerlo en constructor sino aquí simplemente hacerlo no me imagino utilizarlo esto aquí en otro lado entonces simplemente aquí podemos cargar nuestro helper que se llama text ok de esa manera si vamos de este lado ya nos limita solamente a 10 letras de hecho si tú le pones más texto pues te va a poner los puntos suspensivos esto hace pues de que ya sea digamos concuerde con el diseño no arruine el diseño de que se vea todo el churrote aquí de de letras entonces así es como queda esta cuestión bien pues finalmente vamos a modificar la fecha y para el otro vídeo ya hacemos el tema de las categorías y la imagen porque hay que hacer ahí algo adicional entonces para la fecha simplemente vamos a poner pche vamos a poner en este caso vamos a imprimir aquí en nube sería publicidad si hacemos esto debería de traernos el valor de la fecha ahora esta fecha pues no se ve tan amigable para las personas lo que podemos hacer pues es utilizar lo que ya habíamos hecho en categorías utilizar la librería aquí de times and dates esto linkea digamos esta librería l18n la cual ya trae muchas funciones que te ayuda a manejar tiempos de forma más sencilla de como lo harías nativamente php entonces una de las funciones que trae esta librería pues es una que se llama human eyes la cual te convierte a un formato más amigable ahorita no vamos a ver cómo traducir los textos pero es posible hacer esto y que no te salga digamos en inglés pero hay que ahí hacerlo con los archivos de idiomas entonces nosotros podemos aquí decirle que imprima esta fecha en human eyes ahora cómo es que este valor obtiene esto si no existe pues porque ya lo habíamos explicado creo en vídeos anteriores que aquí mismo en la entidad hay una variable protegida que se llama dates aquí tú puedes meter digamos los campos que utilicen de y time entonces aquí nos falta publicidad el cual convertiría o haría una instancia o inyectaría pues esa clase no la que habíamos visto aquí arriba la l18 en entonces ya con esta clase pues ya tienes métodos que puedes utilizar lo que va a pasar aquí pues es que esto funcione vamos y nos de este lado recargamos y ya nos dice que hace aproximadamente una hora pues se publicó esto hace aproximadamente tres días como ya te lo menciono esto con los archivos de idioma pues tú puedes cambiarle digamos el formato no para que diga tres días hace tres días hace una hora no entonces así es como queda hasta este momento nuestra aplicación antes que nada muchas gracias por ver este vídeo te recuerdo que las suscripciones del canal ya están abiertas pagas aproximadamente dos puntos cinco dólares al mes los cuales te van a dar acceso pues a tener el código fuente de los proyectos tales como este o los proyectos que se vengan a futuro entonces es una cantidad muy simbólica en realidad la cual pues me va a ser de mucha ayuda para que yo pueda seguir subiendo vídeos para seguir con más constancia subiendo contenido con la misma calidad a la que estamos acostumbrados en el canal entonces muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao